Hola, todos me conocéis. Soy Mari Carmen Ballesteros Vélez, alcaldesa de Castellar de Santiago y candidata por el Partido Socialista a las próximas elecciones del día 22 de mayo. Conozco a Carmen Ballesteros desde hace tiempo, desde bastante antes de ser yo vicepresidente del Parlamento Europeo, desde la hora en que era diputado por Ciudad Real. La he seguido en su caminar y en su madurar como militante socialista, pero sobre todo como persona comprometida y dedicada al servicio de sus vecinas y vecinos. Pocas veces he visto a alguien tan rigurosamente dedicada a su tarea, a partir de convicciones y bases tan sólidas, con las ideas tan claras y con virtudes tan destacadas como su capacidad de trabajo o su preocupación por sus conciudadanos y cercanía con ellos. Pero Carmen además ha acumulado una extraordinaria experiencia trabajando con ese magnífico alcalde que ha sido Antonio Parrilla. Y añade a lo que aprendió con Antonio dos toques específicos fundamentales, el de su juventud y el de su condición de mujer. Carmen es en definitiva una mujer de su tiempo y una mujer de su pueblo. Será una magnífica alcaldesa que se batirá con tenacidad y con imaginación para que les vaya mejor a los hombres y a las mujeres del Castellar de Santiago. Su encanto es por lo demás tan proverbial como reconocido y cada día más se ha venido convirtiendo en la imagen atractiva y respetada de su localidad. Somos muchos los que por conocerla, admirarla y quererla hemos estado y seguiremos estando a su disposición para apoyarla en su gestión a la cabeza de la Corporación Municipal. Nuestro pueblo lo hacemos todos. Castellar necesita personas capaces de comprometer e implicar a los jóvenes, a los mayores, a las mujeres y a los hombres en un proyecto para conseguir un pueblo aún mejor. Hola, soy Victoria Soprino, vicepresidenta de la Diputación Municipal Real y compañera de la Diputación Municipal y directora. Y quiero transmitir que Carmen Ballesteros es la mejor alcaldesa que puede tener Castellar de Santiago. Es una mujer joven, dinámica, activa y sobre todo muy comprometida con las personas de su municipio y de su pueblo. Por lo tanto, Carmen creo que es la persona más adecuada para liderar un proyecto progresista que evidentemente, porque es muy cercano y esa cercanía hace que las necesidades y las demandas de todos los ciudadanos y ciudadanas sean de alguna manera correspondidas. Castellar necesita ser un pueblo conocido y respetado en todas las instituciones. Ese ha sido mi esfuerzo en los últimos cuatro años. Debido a la difícil situación económica en la que nos encontramos, ahora, más que nunca, necesitamos su apoyo. Necesitamos su apoyo para defender al sector agrario, para defender a las empresas, para apoyar a los desempleados y a las personas desfavorecidas. Estoy y estaré siempre con Mari Carmen Ballesteros, por muchísimas razones. La primera y más esencial, porque es mi amiga, es mi gran amiga. La segunda y otras muchas más, por su simpatía, por su inteligencia. Porque colabora con nosotros en la Diputación Provincial como casi nadie sabe hacerlo. Porque es una gran alcaldesa, porque lleva a Castellar de Santiago en vena. Y porque estoy convencido que la inteligencia de las gentes de Castellar facilitarán que continúe siéndolo. En los próximos días vais a recibir nuestro programa electoral en vuestras casas. Trabajaré por los verdaderos intereses de Castellar de Santiago, llevando a cabo un proyecto realista y realizable. Por el empleo, por el empleo de la mujer y su formación. Por la inserción en el mercado laboral de los jóvenes, solicitando los planes de empleo público, realizando las aportaciones que fuesen necesarias. Y, cómo no, manteniendo los servicios con los que hasta hoy cuenta nuestro municipio. Por todo ello, os pido vuestro apoyo y el voto para el Partido Socialista de Castellar de Santiago. Soy Blanca Fernández, la Secretaría Provincial de Organización del Partido Socialista. Carmen es una gran amiga y es una gran persona. Y va a continuar siendo una gran alcaldesa. Porque Castellar se lo merece. Está muy preparada, está muy comprometida. Y la gente joven como ella tiene mucho que decir en política. No dejéis que vuestro pueblo lo gobierne en otros intereses distintos de los que son los vuestros. Los intereses de Castellar, de los hombres y de las mujeres de este pueblo, son los que Carmen va a defender con uñas y dientes, por encima de cualquier otro interés. Confía en mí. Confía en mi equipo. Confía en el Partido Socialista. Aunque han pasado unos pocos años, muchas de las personas de Castellar de Santiago que me vean posiblemente me reconocerán. Porque durante una época de mi vida, pues pasé muy buenas noches en Castellar de Santiago. Trabajaba yo entonces en el mundo de la decoración. Y junto con un empresario de Castellar, se montó una discoteca que después goberné hasta donde pude y supe hacer. Por lo tanto, conozco bien a Castellar de Santiago y creo que conozco a sus gentes. Y porque creo que conozco a sus gentes, sé que sus gentes son gentes buenas que necesitan un mejor gobierno. El hecho de que ahora ya me haya hecho un poco más famoso, da lugar a que muchos compañeros me pidan que haga esto, que hable por ellos para que los voten. Y lo hago siempre con mucho gusto. Pero en el caso que me ocupa de Castellar de Santiago y de Mari Carmen, lo hago con todo el corazón del mundo. Porque Mari Carmen reúne condiciones fundamentales para gobernar un pueblo. Primero es joven, pero al mismo tiempo es madura. Y lo más fundamental, como diría Machado, en el buen sentido de la palabra, es una persona buena. Y un buen pueblo necesita una buena alcaldesa. Yo sé que Mari Carmen lo va a hacer muy bien y tengo la conciencia clara de que los ciudadanos y las ciudadanas de Castellar le van a dar su apoyo porque en él tienen el futuro. Así que os deseo lo mejor para todos y a ti particularmente Mari Carmen, que sepas que te van a hacer alcaldesa porque te lo has ganado, porque te lo mereces. Y como he dicho, porque eres sencillamente buena gente. Vota al PSOE. Vota Mari Carmen y vota al PSOE. Vota Mari Carmen y vota al PSOE. El Castellar necesita a Mari Carmen, vota al PSOE. Mari Carmen, vale. ¡Gracias!